hola hola familia cómo están gracias por estar conmigo nuevamente en este sub canal yo soy Jenny Villalobos y después estilo y pincel bueno el día de hoy seguimos con los tutoriales de pincelada mano alzada ya vamos con la clase número 6 en esta en esta clase vamos a trabajar esta botella aquí también la le hice le aplique vitral aplique vitral blanco en el centro luego fui aplicando amarillo fui adelgazando con el vitral transparente y en la parte de afuera aplique magenta y aquí está seco ahora vamos a trabajar la pincelada en esta ocasión en esta botella vamos a hacer aquí como un árbol haciendo las ramitas luego le vamos a hacer unas pinceladas unas florecitas y en la parte del centro vamos a hacer un pajarito primero que todo les voy a enseñar el movimiento en el blog de la flor que vamos a hacer en esta ocasión vamos a pintar con un pincel también lengua y gato número 1 vamos a cargar el pincel con blanco siempre vamos a descargar sobre un papel una revista algo liso y vamos a hacer esto parecido a lo que hemos hecho en los tutoriales pasados en los vídeos pasados vamos a descargar agro presión cita halo halo y levanto muy parecido a las hortencias a los pétalos de las hortensias y al de la margarita vamos a hacer otro acá otro en esta parte vamos a trabajar este lo vamos a hacer al contrario de acá desde el de donde nace hacia afuera vamos a montar otro aquí luego vamos a cargar con un poquito de magenta el pincel y le vamos a hacer como en el centro para que nos quede con un poquito de color es muy fácil ya lo hemos venido trabajando este movimiento y todo lo vamos a hacer con estos pinceles lengua gato para hacer el capullo vamos a cargar con un poquito de vino tinto y de magenta y vamos a hacer no más es de movimiento así no más vamos a hacer los capullos las hojitas las vamos a trabajar también con este mismo pincel entonces vamos a cargar primero de verde kiwi y luego con verde vejiga vamos a descargar en el papel y vamos a hacer esto paramos el pincel como haciendo una rayita como haciendo esto oprimimos y volvemos y levantamos paramos oprimimos y levantamos ahí nos va a quedar la hojita paramos el pincel oprimimos lo que dé jalamos jalamos y levantamos otra vez y hacemos una rayita así vamos a hacer las hojitas ahora con acrílico negro y un pincel más pequeño vamos a hacer el árbol en este caso es como un chamisito lo vamos a hacer negro vamos aplicando vamos sacando las ramitas aquí vamos a que nos quede bien oscuro vamos a sacar otra por acá que nos vayan quedando las puntas más delgadas vamos a sacar otro aquí en esta parte sacamos uno como que esté remontado aquí y así vamos a seguir sacando ramitas vamos a montar este aquí que nos queden desiguales unas más delgaditas unas más gruesas vamos a dejar que seque un poquito para empezar a hacer las florecitas vamos a empezar ya a hacer las florecitas entonces como les enseñe en el blog vamos a hacerlas así pequeñas aquí donde termina cada tallito cada ramita vamos a hacerle una por aquí recuerde que vamos a ponerle magenta luego encima y así vamos haciendo puras florecitas por todas hacemos florecitas y hacemos también capullitos le hice por eso le hice de fondo ese magenta para que me contrastara con las con las florecitas aquí voy a hacer un capullito en esta parte y luego vamos a hacer las hojas sigo jugando voy haciendo por varias partes florecitas capullitos aquí sigo haciendo las florecitas son muy fáciles de hacer estas florecitas como manchar únicamente como dar unos golpecitos ahí y ya y luego le montamos el magenta bueno entonces ahora vamos a empezar a hacer las ramitas con un delineador con verde vamos a sacar las ramitas donde van a ir las hojas entonces con el delineador empezamos cargamos de verde vejiga y verde kiwi y vamos sacando unas ramitas unos tallitos muy delgaditos dándole movimiento también vamos a hacerle aquí como unas hojas acá a los a los capullitos también vamos a envolverlos aquí y que salgan también con su tallito vamos a sacar por varias partes y luego con el pincel como les enseñe vamos a cargar con verde kiwi verde más claro y luego el verde más oscuro y vamos a empezar a hacer las hojas vamos a hacer por varias partes y nos vamos a disponer a hacer el pajarito así nos quedan las hojas como queda bonito ese arbolito ahora vamos si queremos lo podemos dejar únicamente así vamos a hacer unas semillas acá con el delineador vamos a hacerle unas rayitas con blanco que salgan del centro de la florecita y luego con vino tinto vamos a hacerle unos puntos varios puntos así vamos a hacerle a una que otra flor no a todas tampoco vamos a hacer entonces el pajarito con amarillo sol acrílico amarillo sol vamos a empezar aquí hacer la cabecita vamos a hacer la redonda vamos a sacarle aquí como la barriga el pecho vamos a cargar con un poquito de blanco porque el amarillo es muy traslúcido de esta forma él está mirando hacia este lado aquí le vamos a hacer el pico si no lo pueden dibujar así como lo estoy trabajando yo entonces lo pueden sacar de la web y lo calcan con papelones o con cualquier papel que sea para calcar diseños lo pasan ahí y luego lo empiezan a pintar así como se les establece estoy enseñando a trabajar vamos a dejar que seque aquí la colita está como por detrás del del árbol de la rama entonces vamos a sacarle aquí la colita que nos quede por debajo de este de esta ramita vamos a dejar que seque un poquito para darle otra base ya está seca la base ahora si vamos a empezar a aplicarle el amarillo vamos a ir aplicando en esta partecita y le vamos a ir dando unos toquecitos de naranja voy a aplicar naranja florecente y así también como en pinceladas descargando para que me quede como las plumitas del pajarito toda esta parte la voy a ir aplicando amarillo recuerden que este es un amarillo sol es un amarillo bien vivo toda esta partecita la vamos a trabajar con este bueno esta parte de acá le voy a ir aplicando negro vamos a cogerlo al contrario vamos a ir también como en pincelada para que me quede como las plumitas aquí que me quede flecadito estoy trabajando con un pincel angular número 2 para hacer estas partecitas y que me quede como en forma de plumita voy a colocarle un poquito más de amarillo acá para que me quede como un poquito entremezclado porque ahí voy a colocarle el ojito voy a hacerle el ojito bueno acá también le voy a colocar negro para que me quede también esta parte del ala negrita aquí sigo trabajando con negro todo en pincelada hasta aquí y aquí vamos a pasar por debajo dándole aquí ya la colita del pajarito entonces le vamos a hacer solo en un ladito aquí que nos venga ya larguito con el blanco esta parte nos va a quedar blanca como que se vaya metiendo en lo negro antes de que seque el negro para que me vaya dando un tono como grisoso también en esta parte haciendo como rayitas ya terminé de aplicarle lo negro ahora vamos a hacerle unas pinceladas con blanco para darle luces por partecitas también así con el pincel paradito como haciendo rayitas o para entreverarle unas plumitas por aquí y vamos a hacerle otra en esta parte entonces ahora vamos a pintarle el piquito vamos a aplicarle naranja a todo el pico y vamos a ir dando luces también con un poquito de amarillo en la parte de arriba y en la parte de abajo le voy a aplicar vino tinto que me quede bien en punta con el vino tinto vamos a aplicarle en la parte de abajo difuminando un poquito recuerde que tenemos que trabajar esto húmedo sobre húmedo no podemos dejar secar para que nos pueda difuminar en el centro a la mitad le vamos a hacer una rayita con el vino tinto para dividir el pico y le difuminamos un poquito también bueno, con el delineador vamos a hacerle una bolita en esta parte que es el ojo es muy sencillo de maquillar solo va aquí negro y le vamos a hacer el punto de luz blanquito aquí y aquí le podemos hacer si queremos también unas rayitas acá con blanco para matizar y listo ah bueno vamos a hacerle las paticas con un poquito de naranja y de negro vamos a sacarle aquí las paticas se las sacamos a este lado con el amarillo vamos a que nos quede como por encima las plumitas así queda nuestra botella totalmente terminada ya le apliqué el barniz es un barniz a base de agua ya se lo apliqué para que me dé el mismo brillo del fondo del vitral es una botella muy fácil de trabajar y queda muy muy bonita espero que practiquen que practiquen con los tutoriales que les he dejado que hagan planitas para que suelten la mano también los espero en mi grupo de manualidades con estilo y pincel en mi grupo de facebook para que compartan sus trabajos y yo también les estoy compartiendo tipsitos de técnicas y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta una nueva ocasión chao chao